Chavales, chavales, chavales Que tengo el pez, que tengo el pez Que lo estoy viendo en el título, que no lo voy a contar más Tengo que ir a bolsa de game, ¿vale? Acabo de ir a por él A las 16.43, es decir, a las 5 menos cuarto Aquí en España Me había avisado, voy a sacarlo ya, tío Voy a sacarlo ya Mira, me da una camiseta Una camiseta muy bonita, voy a abrirla, voy a enseñarla, ¿no? Va a ser esto un unboxing rápido Y un aviso de que tengo el pez Tengo el pez un día antes, ¿vale? Todos los que lo tengan reservado Seguramente pueden ir a recogerlo ya Digo, aquí en España, en Latinoamérica sabéis que salió ayer Y en Europa supuestamente salió mañana No sé si trae el gameplay hoy No sé si voy a poder traerlo Ojo, ojo, ojo Ojo a la camiseta, bueno Esta camiseta me la veréis en algún que otro vídeo de pez, ¿vale? Ya que estamos Ya que me da la camiseta, ojo, aquí Por detrás no tiene nada, es todo blanco Pero menos esto, aquí arriba me ponéis Pesos 1017 Konami Ojo, bastante bien, bastante burra Vamos a sacar ya lo importante, la camiseta La camiseta es una tontería, ¿vale? Ahora que lo tenemos Chavales, tengo pez 2017, ¿vale? Tengo pez 2017 Y... Es lo que he dicho antes No sé si puedo subir gameplay o no He visto... Me he metido en YouTube ahora un momento A ver si alguien había subido Y sí que han subido cosas del pez, tío Entonces... Eh... Me quedo un poco... Pero claro, han subido gente de Latinoamérica De España creo que no ha subido nadie todavía el pez Bueno, de España... De Europa no sé si lo habrá subido alguien Pero de España... Por lo menos creo que nadie ha subido pez aún Y... Yo no sé Yo voy a grabar un vídeo ahora, ¿vale? Aquí lo tenéis, el pez A ver... Voy a soltar esto, ¿vale? Voy a soltar... Ojo Voy a enseñar... Voy a enseñar el disco A ver, esto... Esto no Esto es para mí Por si trae algún código que seguramente sí Ojo Ahí está Ahí está el pez Básicamente aquí lo tenemos Pro Evolution Soccer 2017 Tenía ya ganas Aquí está el juego Y... Eh... Bueno Pues... Básicamente esto Tengo aquí el kit de inicio de no sé qué De agente del Barcelona Ya lo veremos, ¿vale? Ya lo veremos Esto es un vídeo rápido Simplemente un pequeño unboxing aquí Rápido, ¿no? Enseñando esto La camiseta Y... Y... Adiós, adiós Voy a empezar a jugar ya ¡Hostia! Voy a intentar subir un vídeo hoy Si veo que me cierran el vídeo Pues lo pondré en privado Y lo publicaré mañana, vaya Sin ningún problema Así que nada Espero que os haya gustado este pequeño unboxing Informaros de que ya tengo el pez Y nos vemos Nos vemos en la próxima, cracks Adiós Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!